¡Soldado Viper! ¡Presente mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No mi capitán ¿Anda en avión? No mi capitán ¿Está en la infantería? No mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla Viper? Soy un soldado de Jesús Muy bien entonces Somos soldaditos Siervos del Señor Vamos en defensa De nuestro Evangelio Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Aunque no soy De la infantería Caballería Artillería Aunque en avión No ande volando Pero soldado Soy Soldado Soy de Jesús Soldado Soy de Jesús ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capitán! ¡Como hace la artillería! 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 Soy soldado, soy de Jesús, soldado, soy de Jesús Aunque no soy de la caballería, caballería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy